Y además gracias a ustedes, a todos ustedes por sus oraciones, mi hermano y yo tuvimos que volar después del evento al estado de Washington para el funeral de mi abuelo, de nuestro abuelo y todo salió buenísimo, entramos corriendo, pero todo salió bien, regresamos el viernes y ya tengo tres de mis cuatro abuelos que están con el Señor en el cielo y una abuela que todavía está aquí, pero he tenido el privilegio de conocer a los cuatro abuelos y ha sido de gran bendición, yo sé que no todos tienen esa oportunidad, pero Dios nos bendice en maneras distintas y diferentes, ¿no? Y bueno, yo quiero ver si tengo algún otro anuncio, comentario, algo, 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 a ver, hubo algo que sí quería decir antes de entrar en este mensaje, que creo que es muy importante para nosotros como creyentes, este martes, este martes es el día de votar, ¿cuántos han estado mirando todos los comerciales y todo acerca de eso? Entonces, si puedes votar, vota, es importante, yo de repente, no sé qué pasó este año, pero he recibido un montón de mensajes por texto, he recibido varias visitas en mi casa y en el pasado nunca ha sido así, pero algo está pasando, pero vienen de los demócratas, los republicanos, todos me andan contactando y es bien increíble, pero yo creo que es nuestro deber como creyentes estar siempre metidos en el proceso político, en la manera de usar nuestra voz, que es nuestro voto, tu voz es tu voto, ¿no? Y usarlo para ser de bendiciones. ¿Están de acuerdo conmigo? Espero que sí. Y yo quiero orar antes de, bueno, cuando entro en el mensaje, voy a orar por el mensaje, pero orar también para que Dios haga su voluntad en cuanto a todo este mundo político. Y me da, la verdad es que ahorita, en este momento, me da una tristeza muy grande lo que está pasando en el mundo político. Y yo no culpo a ninguna persona porque todo es loco ahorita. Y yo estaba de repente en mi carro manejando a un lugar y hubo cierta persona con rótulos para su candidato, lo que sea, y hubo otro grupo protestando a esos y llamándolos racistas y toda la cosa. Y yo digo, bueno, hoy en día la cosa está tan loca, pero yo creo en un Dios que puede arreglar todo. Y creo que en estos momentos es aún más importante tener esperanza en un Dios que tiene su plan preparado para nosotros. Y no importa lo que pasa mañana o hoy o pasado mañana, sabemos que nuestro futuro está seguro en un Dios que va a cambiar todo, todo, todo lo que está pasando. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, muy bien. Quiero orar y después leo los versículos. Señor, gracias por este día que tú nos has dado la oportunidad de estar juntos. Y te doy gracias, Dios, por cada persona que decidió hoy levantarse y comprometerse con hoy, el primer día de su semana, y decir que este día te pertenece a ti. Y, Señor, declaro que el resto de la semana será bendecido como causa de hacer este domingo una prioridad. Señor, bendícelo más allá de lo que puedan imaginar. Y, Señor, bendice tu palabra hoy, en este día, que tú hagas en nosotros todo lo que deseas hacer. Y pedimos que también bendigas a todo lo que es la votación este martes y que tu voluntad sea cumplida en el nombre del Señor Jesús. Y todos decimos... Amén. Supuestamente una proposición acerca de mantener o no mantener el horario del Daylight Savings. Y estoy a favor de que no lo cambiemos más, para que sepa mi opinión humilde. Pero puedes votar de cualquier lado y nada malo te va a pasar. Pero, wow. Yo, estos cambios siempre me afectan mal, ¿no? ¿A algunos les afecta mal? Ok. Yo sé que algunos dicen en el otoño, no, es que tengo una hora extra. Ya, pero en la primavera tienes una hora menos. No, si no, no, es más estable, ¿no? Si no, hay cambios, pero... Bueno, estamos comenzando una serie que hemos llamado Anclado a la Eternidad. Quiero que digan eso conmigo. Anclado a la Eternidad. Cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, esa esperanza que tenemos es una ancla que para nosotros garantiza el futuro eterno que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, Dios tiene bendición en tu futuro. Mírale a alguien a tu lado y diles, Dios tiene bendición en tu futuro. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, esta serie de cuatro domingos se trata del cielo. Nunca he hecho esta serie en nuestra iglesia. Y estoy súper animado por hacerlo porque es tan importante para nosotros saber lo que nos espera. Y yo hice un comentario con alguno de nuestros voluntarios hoy en la mañana que vivimos en un mundo sin esperanza. Y la esperanza tiene todo que ver con el futuro. Quiero que digan la palabra futuro. O sea, esperanza no tiene que ver con ahora. Ahora es ahora. Pero esperanza es lo que viene mañana o lo que viene en una hora. O la comida que me espera en la tarde o lo que sea. ¿Cuántos tienen esperanza de buena comida hoy? Y de largo plazo la esperanza es para el futuro o la eternidad. ¿Y dónde estaré en la eternidad después de la muerte de este cuerpo? Yo puedo ir a un funeral de mi abuelo y tener una esperanza grande porque sé que él está bien y sé que un día voy a volver a verlo otra vez. Entonces, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Y cuando fui a ese funeral, yo estaba, claro, triste, que es normal, pero también lleno de esperanza y buena memoria sabiendo que nada de eso es pérdida porque lo voy a ver otra vez. Y esa es la realidad para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Entonces, cuatro semanas hablando del cielo. Y cada domingo quiero que sepan que voy a dar una perspectiva acerca del cielo. Y con esa perspectiva les voy a dar también una manera en que, como debemos de vivir ahora, siendo que esa perspectiva es real para nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, no voy a hablar de todo del cielo cada semana. Voy a tomar un mes para hablar de todo lo que es el cielo. Y estoy súper animado para esto. Entonces, vamos a poner los versículos en la pantalla, los primeros con cuales quiero comenzar, que es 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 a 8. 2 Corintios 5, 6 a 8 son mis versículos principales para ustedes hoy. Y dice así, así que siempre vivimos en plena confianza. Quiero que digan plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Sigue diciendo. Ahí llega. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esa es la fe. Versículo 8. Sí, estamos plenamente confiados, y repite, y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal. ¿Por qué? Quiero que digan por qué. Porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Hay una verdad aquí que me va a llevar al título de este mensaje, que es esta. La verdad es esta. Estar ausente de esta tierra, es estar presente con Dios. Estar ausente de esta tierra, de este cuerpo, es estar presente con el Señor. Así que, ¿qué es el título de mi mensaje hoy? Presencia. Creo que digan presencia. El cielo es el lugar que es la presencia de Dios. Y cuando tú y yo vamos al cielo, vamos a estar cara a cara con Dios. Y esto es lo más importante para comenzar hoy, para comenzar esta serie. Porque la verdad es que va a haber muchos beneficios en el cielo, de los cuales voy a hablar en la semana que viene. Pero lo más esencial, lo más importante, es que tú y yo vamos a estar con Dios en el cielo. Y un cielo sin Dios no es cielo. Su presencia es lo principal de la eternidad. Todos los demás son beneficios y buenas cosas. Pero tú y yo vamos a estar cara a cara con Dios. ¿Sabe que yo lo pienso de esta manera? Pienso en la realidad de que si estás casado, ¿cuántos casados están aquí? Y yo sé que a veces, de vez en cuando, queremos estar un poco lejos del cónyuge, ¿no? Porque hay problemas, hay asuntos, cosas que ocurren. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No le van a estar mal. Eso siempre pasa. Pero al mismo tiempo, entienden que es una cosa estar separado unas horas, un día o dos días. Es otra cosa estar separado por un largo plazo, tiempo largo de tiempo, ¿no? Y si, imagínate, estar casado y recibir todos los beneficios de esa esposa o esposo, ejemplo, te envía ropa por el correo por Amazon Prime o algo así, te envía libros por el Amazon Kindle, y te envía un montón de regalos, pero nunca la puedes ver, nunca le puedes ver. Nunca estás presente con esa persona. Llegarás a un momento cuando dirías, wow, qué bueno todos los regalos, pero lo que quiero más es la persona que los regalos que la persona me da. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y en el cielo es donde, aquí en la tierra, recibimos los regalos del dador de regalos, pero en el cielo vamos a estar con el dador de esos regalos. Y claro, tenemos su presencia espiritual, tú y yo, aquí, hoy en la tierra, que camina con nosotros en cada momento, pero en el cielo es donde tú y yo vamos a estar presentes, cara a cara, con el Señor. ¿Alguien es tan feliz que eso te espera? Para mí eso es increíble. Le damos ese aplauso, está bien. Esto es tan importante para mí, personalmente, porque yo recuerdo, estando en la casa hace unos, creo que era seis o siete años atrás, y alguien de otra religión me visitó a la casa, como siempre camina en diferentes grupos, y vino a mi casa, y mi esposa y yo somos diferentes, cuando alguien viene a la puerta, ella no abre la puerta, pero cuando yo estoy, yo abro la puerta, porque me encanta hablar con ellos. Y esta persona vino y habló conmigo, y claro, me hizo preguntas, y yo después le hice preguntas, y hablamos, y era una plática muy, muy, muy tranquila, y muy buena, pero llegó un momento, cuando la persona me estaba hablando del paraíso, su palabra para el cielo, y estaba hablando del paraíso, y del reino de Dios, y dijeron, ¿te gustaría experimentar el paraíso? Y dije, claro que sí, eso me encantaría, pues ¿quién no quiere un paraíso? Bueno, y me dijo, yo creo que Dios va a venir con su reino, y va a establecer todo en orden, ya no va a haber dolor, ya no va a haber pecado, ya no va a haber problemas, ¿tú quieres eso? Y dije, ¿qué creen que yo dije? Claro que sí, yo quiero, yo no quiero dolor, yo no quiero, no, no, estoy de acuerdo contigo. Y de ahí me hablaron de esto, dijeron, mira, pero, pero va a ser increíble, y digo, ok, está bien, Dios va a establecer su paraíso aquí en la tierra, no hay ningún problema, pero después le pregunté, pero tengo una pregunta, ¿dónde está Dios? Ah, no, pues Él no va a estar aquí, Él va a estar en el cielo. Oh, entonces, ¿me estás diciendo que yo voy a estar aquí en el paraíso, pero Dios va a estar en otro lugar? Sí, claro, pero yo quiero ir con Dios, le dije. ¿Y cómo hago para llegar con Dios? El único problema es que en esas sólo hay 144.000 que son aceptados para ir al cielo con Dios. Y diciendo que hay 6 billones de personas en el mundo, no creo que voy a ser parte de los 144.000. Ni creo que la persona que me estaba hablando es parte de los 144.000. Entonces quedamos perdidos. Y en ese momento le dije a esa persona, está todo fantástico lo que me dices de un paraíso. Pero yo pensando, ¿para qué tener el regalo sin el dador de regalos? Yo pensando, y le dije, mira, tengo una pregunta para ti. ¿No tendrías algún deseo de verle a Dios cara a cara? Este Dios que te ama, este Dios que te ha creado, este Dios que te ha formado, ¿no le quieres ver? Y no pudo decir nada, porque su religión le enseñaba una cosa, pero el deseo del corazón era algo completamente diferente. Y esa jovencita me dijo, pero Dios nunca ha estado presente con los seres humanos. Y dije, bueno, déjame hablarte de cómo Dios se ha hecho presente con los seres humanos. Y hablamos un rato. Y al final de esa plática, esa jovencita me dijo, me has dado mucho con qué pensar. Voy a salir y estudiar un poco más de esto. Y bueno, Dios te bendiga. Y si eso solo era una semilla para esa jovencita, suficiente. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y un día ella va a reconocer que a un Dios que le ama tanto, que ese Dios quiere estar con ella. No solo le quiere dar regalos, quiere estar presente con ella en cada momento. Quiero repetir versículos 6 a 8 muy rápido, porque hay unas dos palabras que son tan importantes. Así que, siempre vivimos, Pablo dice, en plena confianza. Repítelo otra vez, plena confianza. Plena confianza. Y sigue diciendo, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Versículo 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y el 8 repite, sí, estamos, ¿qué dos palabras? Plenamente confiados. En plena confianza y plenamente confiados. O en otras palabras, Él está diciendo esto. Tú y yo tenemos una garantía de que en el futuro estaremos cara a cara con Dios. Y dejar este cuerpo es estar presente con Dios. Y por eso nosotros hoy vivimos plenamente confiados. Porque sabemos lo que nos espera en el futuro. Queridos, el cielo es Jesús. Y Jesús es el cielo. O sea, no hay cielo sin que Jesús esté ahí, en ese lugar. Jesús es el cielo. El cielo no es seguro de casa, de fuego o algo así. En dado caso que, bueno, yo voy a aceptar a Dios para que vaya al cielo. No, no, la verdad es que aceptas a Dios para que vayas con Dios. Entiende lo que estoy diciendo. Porque Jesús es el cielo. Ahora, lo que es el lugar, son todos los beneficios que vienen con creerle a Dios. Pero yo no quiero los beneficios sin el dador de los beneficios. Yo quiero al dador de los beneficios. Yo no quiero regalos de mi esposa y no tenerle a mi esposa. Quiero a mi esposa mejor que los regalos. ¿Alguien está conmigo? Y necesitamos a un Dios real y verdadero. Y vivimos plenamente confiados porque sabemos con Él vamos a llegar. Pero muy rápido, este es como un punto aparte del mensaje, pero viene del mismo pasaje. Quiero leer los primeros cinco versículos de este pasaje para que vean un beneficio del cielo. Miramos eso juntos muy rápido. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal o el cuerpo en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. Una casa, pero ¿qué casa? Él dice, un cuerpo eterno. Quiero que digan cuerpo eterno. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. O sea, en otras palabras, tú y yo fuimos construidos de cierta manera de manos humanas porque nacimos de una mamá, de un cuerpo físico. Pero el cuerpo que tú y yo tendremos en el cielo va a ser algo construido totalmente por Dios y dado a nosotros. Pero esto nos da una perspectiva muy importante del cielo. Muchos piensan que el cielo es solo donde va el alma, el espíritu, y ahí se queda flotando por el aire en algún lugar. No. No. Dios te va a dar a ti y a mí un cuerpo completamente nuevo. Lo único que le pido a Dios es que el cuerpo que me da pueda volar con ese cuerpo. Me encantaría. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Pero sabemos que Dios nos va a dar un cuerpo sin enfermedad, sin dolor, sin problemas, un cuerpo completamente nuevo y glorificado y no va a tener las limitaciones y las debilidades del cuerpo que tú y yo tenemos aquí en este mundo. Gracias a Dios vamos a tener eso. Así que un cuerpo eterno nos fatigamos, se dice en el versículo 2, en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Y esto es importante porque nosotros creemos que en el cielo, otra vez, no es solo el alma flotando y yendo por algún lugar. Algunos creen que el cielo es solo un lugar donde está el alma y no va a haber nada físico que puedes tocar en ese lugar. Mentira. Pablo lo está diciendo. Va a haber totalmente lo físico en el cielo. Quizás va a haber casas en el cielo y va a haber jardines en el cielo. Todo lo que es físico aquí va a ser físico en el cielo, pero de manera perfecta e increíble. Eso me parece bien. Yo de repente estuve hablando con Dios cuando yo tenía mis 12 o 13 años de edad y todavía no había, ¿saben de esos respiradores de agua? Sí, los grandes, donde como hay un lugar, el Raging Waters o algo así, ¿no? Y yo a esa edad todavía no había ido a uno de esos lugares y estaba yo muy triste como joven que nadie me había llevado a uno de esos lugares. Así que tuve una plana, ya he ido, ¿ok? Estoy bien, para que sepan. No sienten mal por mí, estoy bien. Pero en ese momento no había ido y eso me dirigió a tener una oración con Dios. Y dije, Dios, por favor, te pido, pero Dios, por favor, que en el cielo hayan espaladores de agua. Porque no sé si voy a tener la oportunidad aquí en esta tierra. Así que si me provees uno allá, voy a estar feliz y tranquilo. Vamos a ver, quizás Dios va a tener uno de esos también. Pero ¿saben qué? Hay un punto muy importante. Leí un artículo de un señor hace, no sé, un año atrás. Y él dijo, ¿saben qué? Hoy en día la gente ha creado lo que en inglés llaman su bucket list, su lista de cosas que quieren hacer en esta vida. Y están desesperados por cumplir con su lista. Voy a ir a París y voy a ir a este país y voy a brincar de un avión skydiving. ¿Cuánto están conmigo? Yo quiero hacer eso todavía. Yo lo quiero hacer. Aunque no quiero hacer el bungee jumping. Ese no, pero brincar de un avión me parece mejor. Algo dice, está loco, ese como es mejor. No sé, pero es mejor. Y hay toda esta lista de cosas que tú y yo queremos hacer en nuestras vidas, ¿correcto o sí o no? Y la tienes en papel o la tienes en el cerebro o donde sea. Pero queridos, quiero que escuchen algo muy importante. Tú y yo tenemos una eternidad de oportunidades con Dios. Y las oportunidades son reales. O sea, lo puedes tocar. Y la promesa es esta. Que si no vas a París cuando vives en este mundo, tienes toda la eternidad para visitar. O sea, lo que son tus deseos aquí en la tierra, acuérdate que cuando sales del cuerpo terrenal y vas al cielo, no has perdido ninguna de tus oportunidades. Porque todo lo que deseas hacer aquí en la tierra, vas a poder hacer eso y más cuando vas con Dios. Entonces no tenemos que vivir desesperados. Y claro, ¿quieres la lista? Tienes la lista. ¿Quieres planear y hacerlo? Hazlo. Pero no te desesperes por las oportunidades que tienes o no tienes, porque con Dios vamos a tener toda la oportunidad de experimentar todas esas cosas y mucho más que eso. ¿Cuánto tan felices por eso? Así es. Entonces, mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queramos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que mueve sea consumido por la vida. Si termina aquí diciendo, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía, quiero que digan garantía. Garantía. Mira la persona a tu lado, diles, ¿tienes una garantía? Tienes una garantía. Él dice aquí, ¿quién es nuestra garantía? ¿Qué dice? El Espíritu de qué? El Espíritu Santo. O en otras palabras, queridos, cuando Dios te da el cheque, hay suficientes fondos en la cuenta bancaria de Dios para que lo puedas depositar. Y el cheque de Dios es la garantía del Espíritu Santo que Él te da. De que lo que es su promesa para tu futuro, se va a hacer completamente. Porque su Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, es nuestra garantía de que Él nos espera. Es como la esposa que te envía la carta o el esposo que te envía la carta cuando estás en un viaje y escribe, aquí está mi carta y estoy ansioso de verte cuando regresas. Y el Espíritu Santo es como la carta de Dios en nuestras vidas, de Dios diciendo estoy ansioso del día cuando tú y yo vamos a vernos cara a cara. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo y sabemos que eso está en el futuro para nosotros y por eso, queridos, y por eso tú y yo podamos vivir aquí tranquilos. Porque sabemos que sabemos que hay la garantía de lo que nos espera en el futuro. No hay que vivir desesperados. ¿Qué me va a pasar? Ya sé qué va a pasar. Yo voy a verle cara a cara a Dios cuando yo paso al otro lado. Yo tengo tres abuelos que me han ganado ahí. Este último tenía 95 años. Él murió cuando estaba durmiendo, tranquilo y en paz. Él siempre hacía algo muy interesante. Cuando yo iba a su casa, por un tiempo él era pastor aquí, 30, 20 minutos de acá. Y yo era niño y visitaba su casa y él siempre nos prometía dos dólares, pero no dos de uno, sino el billete de dos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Hay billetes de dos, ¿no? Son muy raros hoy en día, pero sí hay. Y él nos prometía un billete de dos si nosotros memorizábamos ciertos versículos de la vida. Así que cada vez que íbamos a la casa de él listos con un versículo memorizado para que nos diera dinero. Y cuando estábamos juntos, él tenía su silla favorita y se sentaba ahí y con la televisión enfrente. Y si hubo un programa de televisión o película, nosotros ahí sentados y mi abuelo ahí descansando con sus ojos cerrados. Y yo diciendo uno y mis hermanos u otros, no, mira, mira, nuestro abuelo está durmiendo. Y él con sus ojos cerrados dice, no, solo estoy descansando mis ojos. Descansar, esa era su frase, descansando mis ojos. Oí de mi tío, uno de mis tíos, que una de las últimas cosas que él pidió era escuchar la palabra del Señor. Así que mi tío entró ahí y estaba leyendo versículos de la Biblia. Y cuando mi tío paró, porque mi abuelo ahí con sus ojos cerrados, no, pero no estaba durmiendo, solo estaba descansando sus ojos. Y mi tío, esto, él molestaba a todos con esto, no. Mi tío leyendo y ahora mi tío pensando que está durmiendo y para de leer. Y mi abuelo abre sus ojos y dice, sigue leyendo. Y él tranquilo, tranquilo, está escuchando la palabra de Dios en el final momento de su vida. Porque él tenía una paz abierta, que tenía una garantía de lo que iba a venir para él. Y tú y yo tenemos esa misma garantía en nuestras vidas, al poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren vivir con esa garantía y con esa esperanza en sus vidas? Ahora quiero terminar versículos 9 y 10, creo que son, diciendo esto. Así que, ya sea que estemos aquí en este cuerpo, o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es, ¿qué? ¿Qué dice? Agradarlo a él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno y lo malo que haya hecho, mientras estaba en este cuerpo terrenal. Así que, versículo 9 otra vez, tú y yo, lo único de que tenemos que preocuparnos aquí en esta tierra, es simple, vivir una vida agradándole a Dios en todo lo que tú y yo hacemos, porque sabemos que hay una garantía de a dónde vamos y quién estará ahí en ese lugar, esperándonos para vernos cara a cara. ¿Cuánto da gracia a Dios que eso te espera? Damos un aplauso fuerte y tenamente. Pónganse de pie conmigo, vamos terminando hoy. ¿Tuvimos un buen inicio hoy? Mira, vamos a hablar de los beneficios en la semana que viene, pero lo fundamental es que Dios estará ahí. Eso es lo fundamental. Y vamos a ver otras cosas también. Pero, mira, sigue, tenemos buen grupo aquí esta mañana, sigue invitando, vamos a llenar ese lugar, porque ¿sabe qué? Hay gente en tu vida que necesita esperanza. ¿Está de acuerdo con eso? Tráelos, para que tengan esperanza de que hay un Dios que los ama a cada uno de ellos. Permíteme orar, Señor Jesús, te amo, gracias, que hoy en día tenemos una garantía de lo que nos espera en el futuro. Esa garantía es el Espíritu Santo que mora en nosotros, y nosotros la recibimos a poner nuestra confianza en ti, Jesús. Señor, te pido en este momento que, para cada persona en este lugar, que para cada persona en este lugar, tú nos muestres que tu garantía, tu promesa es real. Para que cada uno de nosotros podamos vivir confiados de que hay un futuro bendecido y un futuro donde vamos a verte cara a cara. Tú, Dios, en toda tu gloria, en toda tu majestad, en todo tu amor, en toda tu gracia, en todo el gozo y la paz y vida que hay en ti, vamos a ver todo eso cara a cara contigo. Con todos los ojos cerrados, quiero hacer una pregunta hoy. ¿Tú necesitas decir sí a Cristo? Poner tu fe y confianza en Él, y a través de hacer eso, tener la misma garantía de que tu futuro está seguro en Él. Si eso eres tú, levanta una mano. Te quiero bendecir en este momento. Gracias por esa mano. Gracias por esa mano. Que hoy sea un día, que al caminar con Cristo, que al decir sí a Él, tú experimentarás la garantía del Espíritu Santo en tu vida. Y tú vivirás sabiendo que Dios tiene un futuro bendecido y preparado bien para cada uno de ustedes. camina con esa confianza en el nombre del Señor Jesús. Amén, y amén, y amén. Quiero que damos un aplauso a Dios en este momento. Y declaramos estas palabras de esta canción.